Estoy muy contento porque hoy celebramos a San Juan Diego, personalmente uno de mis santos favoritos e intereses personales. Unas cositas que nos enseña este gran santo. Primero, San Juan Diego tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe aproximadamente a los 57 años. Es decir, una edad de llamadura. Con esto, ¿qué te quiero decir? Nunca es tarde para tomar la mano de Dios. O, otra cosita, nunca es tarde para volver a reencontrarte con Dios. Más allá de lo que haya sido tu vida, ¿no? Pues que yo llevo tantos años con ese estilo de vida. Dios tal vez ya no me va a ver. Es muy tarde para mí. He hecho y he deshecho. No importa lo que haya sido de tu vida, siempre hay un nuevo inicio. Y Juan Diego lo tuvo a los 57 años. Así que, amigos, manos a la obra. Otra cosita que este gran santo nos enseña. Tú sabes que en su tilma quedó impresa la hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en una tilma. ¿Por qué la Virgen no escogió un manto de oro tal vez para quedarse ahí? ¿Por qué la Virgen no escogió tal vez una ornamenta de algún sacerdote, de algún obispo? ¿Por qué no se estampó en el mismo hábito de Fray Juan de Sumárraga? No. Se quiso quedar en la tilma de un indígena laico y sencillo. ¿Qué nos quiere recordar esto, amigos? Dios se quiere estampar en tu pequeñez. En nuestra pequeñez. Ahí Dios actúa. Ahí en la pequeñez Dios derrama su gracia. Así que, amigos, no hay pretexto. Todos somos pequeños. Todos somos pequeños ante los ojos de Dios. La cuestión es dale tu pequeñez a Dios. No te quejes de tu pequeñez. No te hagas menos. Esa pequeñez dásela a Dios para que él plasme su gracia como lo plasmó en la tilma de Juan Diego. Otra cosa interesante es que a Juan Diego le apodaban en aquel entonces, sus paisanos lo conocían como el peregrino. Era un apodo, un sobrenombre que le llamaban a Juan Diego. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminaba ocho kilómetros diarios para acudir a la Santa Misa. Recuerda que tenía que atravesar serranía. Tenía que atravesar bastante maleza de aquel entonces, cerritos. Entonces, diario iba y comulgaba tres veces a la semana y diario caminaba ocho kilómetros para acudir a la enseñanza de la fe. El peregrino, amigos, porque Juan Diego estuvo en movimiento. La Virgen se le pudo aparecer porque andaba en salida, porque caminaba, porque se atreveía a dar los pasos, porque avanzaba en su camino. No se le hubiera parecido la Virgen si hubiera sido una persona estática en la fe, una persona que no buscaba, una persona que se quedaba tiesa, ajá, con su propia vida. No, por salir, la apodaban el peregrino, pudo tener la dicha de encontrarse con María de Guadalupe. Así que, amigos, ¿a nosotros cuántos pasos nos hacen falta para volver a encontrar a Dios? ¿Nosotros de dónde nos tendemos que mover? ¿Qué camino hay que emprender para que nuestra fe se vuelva a encender? Seamos peregrinos como lo hizo San Juan Diego. Y el último punto, que no quiero pasar desapercibido, después del acontecimiento guadalupano, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, San Juan Diego nos narra la historia que estuvo al servicio todavía de nuestro Señor, 16 años activo del templo de nuestro Señor de María de Guadalupe y de los hermanos. Dios se mantuvo fiel en el servicio y no se conformó sólo con que la Virgen se le apareciera. Bien pudo haber dicho, pues ya se me apareció, quedaré como un personaje famoso, vámonos, ya cumplí. No, permanecer fiel en el servicio, amigos, la invitación para nosotros. No basta con conocer a Dios y conformarnos con aquella alegría, hay que permanecer fiel. Y ojo, servicio, amigos, no se jubilen del servicio. Aquellos que hayan conocido a Cristo, ¿por qué se retiran del servicio? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué después de tener un encuentro con nuestro Señor, después les da igual? San Juan Diego nos recuerda que estuvo 16 años después de este gran acontecimiento todavía al servicio y murió en años de servicio precisamente. Amigos, San Juan Diego nos recuerda que tu servicio y mi servicio es valioso para nuestro Señor. Hay mucho que hacer todavía, amigos. Hay mucho que hacer. No se me jubile, no hay pretexto para jubilarse al servicio de la fe. Manos a la obra, como lo hizo este gran santo que es San Juan Diego. Te invito a leerlo, te invito a conocerlo, te invito a estudiarlo y sobre todo te invito a aprender de él para poder fortalecer nuestra fe en este tiempo de Adviento.